Colombia está viviendo un momento histórico, es la primera vez que desde el gobierno nacional se empieza a hablar de los temas de equidad de género, de hecho el gobierno decidió por primera vez en la historia tener un gabinete paritario, 50% de los ministros son mujeres y adicionalmente viene trabajando en iniciativas bastante importantes con el BID sobre la brecha de género y cómo desde el empresario empezamos a trabajar para mejorarla. Merced evidentemente viene colaborando con el gobierno en esta iniciativa, también con el BID hemos participado en este estudio de la brecha de género, vamos a tener un corte de Colombia y esto es importante porque es la primera vez que nos tomamos la foto y tomarse la foto pues entendemos que es el primer paso para entender qué cosas tenemos que hacer para mejorar no solamente la participación en las compañías, sí es importante tener un número apropiado de mujeres en los diferentes negocios, pero también es importante darles herramientas para que puedan crecer, para que se puedan promocionar, para que evitemos sesgos inconscientes a la hora de medir el desempeño, para que logremos que las mujeres entiendan que tienen las competencias para poder estar en cargos directivos lo cual adicionalmente se va a reflejado no solamente en los resultados de las organizaciones sino también en los resultados de la economía del país, es un momento bastante histórico porque tenemos la conciencia y la conciencia no solamente desde las mujeres sino los hombres como aliados ayudando a que las cosas se vayan hacia adelante y que tengamos resultados diferentes.